Oigan, hoy vamos a hablar de algo súper importante en el mundo porque hoy es un día mundial del reciclaje y hay que hablar de los beneficios de reciclar. Miren, el reciclaje se compone de tres etapas, recolección, clasificación y fabricación. Para que tú veas en cuál te ubicas, pero en una tienes que ayudar, sí o sí, de verdad. No podemos hacer en nuestras casas, en nuestro trabajo, cualquiera de estas fases, de verdad, para poder ayudar a nuestro medio ambiente. Porque uno está en su casa y cuida su casa, ¿no? O sea, dices, oye, cuido mis platos, cuido mi tele, cuido mi sala, cuido mis paredes. ¿Por qué no cuidas tu casa que es el mundo? Entonces, vamos a ver de qué podemos reciclar, cómo lo podemos hacer y volvernos estas personas eco-friendly, ¿no? Que ayuda, que agarra un producto y lo aprovecha mucho más tiempo, que en vez de convertirlo en basura y contaminar, dice, oye, ¿lo va a reciclar o voy a utilizar esto en otras cosas, no? Y es indeed. Ahora, ¿qué beneficios y ventajas tiene reciclar? Pues es preservar los recursos naturales, obviamente disminuir la contaminación, ahorrar energía. También vas a ahorrar dinero, vas a ahorrar petróleo. Y cuando haces todo esto, vamos a tener un mundo mejor. Si todos vamos cambiando cosa por cosa, de verdad, vamos a tener que nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, los hijos de los hijos de nuestros hijos, van a tener agua, van a tener muchísimos animalitos, van a tener la naturaleza tan bella como nosotros vemos. Primero, preservar los recursos naturales. O sea, por ejemplo, si tú reciclas un papel, evitas una buena cantidad de tala innecesaria. También la contaminación de grandes cantidades de agua, porque para hacer papel uno necesita agua. Entonces, hay ahorita, se cuenta, ejemplo, unas libretas, no sé si las han visto para los niños. Sí. Yo tengo una libreta que es de papel de roca, papel de roca, sí. Entonces, aquí escribes y después de cierto tiempo, lavas la libreta, o sea, le quitas con un trapito con agua y vuelve a estar desde ceros la libreta. No es que era como este pizarrón mágico de cuando eras niño. Es espectacular. ¿Sabías del rumor de tu libreta de piedra? Sí. Este, pero nunca me imaginé cómo funcionaba, cuál era la peculiaridad, órale. Es maravillosa. También hay plumas que se borran. Entonces, tú puedes comprar una pluma que se borra y seguir utilizando esta libreta. Si tú estás utilizando libretas para tu día a día o cualquier cosa tal, ve ahí planta árboles. O sea, mínimo puedes ir compensando. Ahora, menos contaminación. Ciudad de México es una locura el smog que tenemos. O sea, es una real locura. Luego hay carros que pasan y sacan un humo, camiones así, que se ve negro el medio ambiente. Afinen sus fregaderas. Es una locura. O sea, a ver, vamos a ponernos a pensar en este momento. ¿Cuántas bolsas de plástico utilizamos? Envoltorios, cajitas, residuos, día con día. O sea, de verdad es una locura por persona. Entonces, cada año hay decenas de toneladas de plásticos que dónde acaban en el océano. Y qué pasa, esto destruye el hábitat marino, la salud de nuestro planeta. Entonces, hay que reciclar para evitar que esto suceda. O sea, el plástico, no sé, te compras tu refresco y luego se toman el refresco y luego tiran la botella. Esa botella la puedes utilizar en varias cosas o intentar utilizar vidrio. O intentar utilizar este, digo, a lo mejor no consumas refresco. Tú tienes agua, cómprate un filtro. O sea, hay que intentar renovar para poder hacer un reciclaje y no dañar al medio ambiente. Ahora, el ahorro de la energía, ¿no? Mucha gente, no sé si se acuerdan que hay un día al año donde apagas la luz. Sí. Apagas todos los aparatos, ¿no? El día de la tierra. Así es. Entonces, esto también es una gran ventaja de reciclaje, ¿no? O sea, sirve o se menciona como reciclaje. Entonces, este nos ayuda también a que haya menos proceso de fabricación si no utilizamos tanta energía. Por lo tanto, vamos a tener menos gases de estos de efecto invernadero y todo que dañan a todos nuestros jardines, toda nuestra naturaleza, ¿no? Entonces, hay que intentar fabricar cosas desde cero o lo que tenemos, reutilizarlo. Si tienes plástico, hazlo una platita, hazlo una macetita. O sea, utilízalo. Además de que nos va a ayudar a ahorrar dinero, ¿por qué no vas a estar gaste y gaste y gaste y gaste y gaste, no? Esto me encantó. Hay beneficios y ventajas del reciclaje. Por ejemplo, ¿ustedes comen cereal? Sí. Ocho cajas de cereales recicladas se pueden convertir en un libro. Ochenta latas de refresco recicladas pueden convertirse en una llanta. Cuarenta botellas de plástico pueden convertirse en un forro polar. Fabricar una lata gasta un 95% más de energía que reciclarla. Con cada tonelada de papel que reciclamos, ahorramos 4100 kilowatts. O sea, podemos beneficiar muchísimo al medio ambiente, reciclar. Puedes en tu casa separar la basura, ver qué utilizar, qué no utilizar, no utilizar popotes. O sea, intentar reducirlo. Usar las tres R's. Reducir, reciclar y reusar. Para que las personas estén mejor, nosotros estemos mejor. Mira, 3000 millones de personas generan 1.3 millones de toneladas al año. Un kilo 20 se hace cada una persona por día. Países como Estados Unidos, China e India son los tres países que producen más basura. 2.1 kilogramos de basura por persona. Entonces, es una locura. Entonces, hay que intentar reciclar. Hay que intentar cuidar nuestro medio ambiente. Cuida tu casa, cuida tu hogar, que es el único que tenemos. Y piensa también en nuestras futuras generaciones para que puedan tener agua, para que puedan conocer la flora y la fauna y vivir siempre saludable. ¡Nunca insaludable! ¡Sí, sí, sí!